¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué servía planear toda esa vida por llegar si ahora no lucharás? Tú, estás tardando en reaccionar, abre los ojos y verás que el camino aún es largo y lo tienes que andar Y ese día llegará, la emoción te hará brotar Sentirás tu corazón a tu pecho desgarrar con la furia de un volcán Tienes que comprender que en tu fuerza está el poder Con la ayuda perderás Tu pasión logrará levantarte y pelear Tu pasión logrará levantarte y pelear ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.